Muy bien, seguimos con más Planeta Vinos y seguimos en la provincia de Córdoba en la expo Delicatessen y Vinos. En esta ocasión vamos a hablar con los concurrentes a la feria, que nos van a contar acerca de sus vinos, de sus varietales, de sus gustos, tinto o blanco. Y esto fue lo que nos dijeron. Vamos a la nota. Bueno, estamos acá en la sala de alta gama de la feria de vinos en el Cieratón. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, contame cómo es tu relación con los vinos. Y a mí el vino me gusta tomarlo con un amigo, nada más. ¿Y cuáles son los varietales que te han gustado más? Y Cabernet y Malbec. Cabernet y Malbec. El Malbec se dice como que está ahora muy en boga, pero sin embargo están avanzando muchísimo los otros varietales, ¿no? Y puede ser un poco el Cierat y hay uno que no me acuerdo ahora en este momento cuál es. Aquí en Córdoba se encuentran todas las marcas, hay variedad de vinos para... Sí, 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 sí. ¿A nivel de vinioteca como supermercado? Por supuesto. Bueno, ¿y una opinión de esta oficina? Muy buena, muy buena. Sí, sí, sí. ¿Nombre y de dónde sos? Javier de Córdoba, capital. Muchísimas gracias. No, gracias. Bueno, nos encontramos en esta sala de alta gama en Argentina, eres de España, ¿de qué parte? De Madrid. ¿Cómo están en relación los vinos españoles con respecto a los argentinos? ¿Cómo los estás comparando y cuál es la resolución? Para mí el vino español quizás sea más fuerte porque tiene más reservas, más distinto que los argentinos. Aparte la uva, la uva Malbec, yo creo que es la típica argentina, es más suave que la española. ¿Te gustan los vinos argentinos? Sí, sí, sí. ¿Sigan los vinos argentinos a España? Llegan, pero los de más baja gama quizás, ¿no? O sea, salvo que busques algo un poco más especial, ¿no? Pero a los mercados normales llegan vinos que aquí ni los hay a lo mejor. ¿Cuáles son los vinos que más te gustaron aquí o qué varietal? A mí el Malbec me gusta mucho y de las bodegas me gustan las bodegas López, el Monchenó, me gustan mucho. La bodega del fin del mundo también me gustan bastante. ¿Se ve que conocés muy bien? Sí, un poquito. ¿Tu nombre entonces si así le mandamos un saludo? Manuel. Saludos a toda la gente entonces. Bueno, gracias. Saludos. Tu nombre, ¿dónde sos? Guillermo, de acá de Córdoba Capital. Bueno, contame cómo es tu relación con los vinos, qué varietal te gusta. Los varietales que más me gustan son el Cira, el Cabernet y, bueno, el Malbec, que es la única denominación de origen control que tenemos acá, que es realmente muy bueno. Hemos comprado uno acá en Lesta, en un Malbec muy bueno, así que acá disfrutando un poco con amigos. ¿Se encuentran aquí en Córdoba bastantes marcas, etiquetas? Sí, lo que es complicado con algunos varietales, que por ahí en Vinoteca que no son muy grandes no conseguís, entonces eso por ahí, cuando querés buscar algo específico así, eso. El vino que más, el mejor vino es el que más le gusta a cada uno, dicen, ¿no? Sí, sí, sobre gusto es nada escrito, es todo muy subjetivo. ¿Y una opinión sobre esta feria, cómo la ves? Bien, bien, un poco estrecho el ambiente, pero bien, bien, los estén bien, bien, en general bien. La plaza de Córdoba se está viniendo mucho a los vinos. Sí, 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 y aparte también siempre acá ha habido mucha cultura vitivinícola y ahora se está invirtiendo mucho en lo que es Colegio Carosa, han sacado muchos vinos que están empezando a ganar premios nacionales, así que de a poco, con un poco de inversión, va mejorando acá en Córdoba y bueno, tenemos muy buenos vinos de otras provincias también. Bueno, te agradezco mucho por la nota. No, por favor. Mauro, de acá de Córdoba. Bueno, más que nada preguntarte, bueno, ¿venís a esta feria tan importante de vinos? Hace un año que no vengo, pero vengo casi siempre. ¿Hay oferta de vinos en Córdoba? ¿Es una plaza importante? Sí, la verdad que es una plaza importante y la verdad que todas las bodegas mendocinas le tienen muy en cuenta a Córdoba. ¿El varietal que más te gusta? El Tanat, es un vino que tiene mucho cuerpo, muchas características y la verdad que después de tomar tanto Malbec, tomar un Tanat, la verdad que te levanta un poco el cuerpo. Ahí está, seguir disfrutando. Muchas gracias. 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 A kick every time I see you A kick every time I see you